Lo que alegan ellas es que no hay familia de José más que ella y su mamá. Hasta ahí está el mundo con ellas. Después de que se dio a conocer el dictamen final, Sarita Sosa no se quiso quedar de brazos cruzados. Ella y su madre, Sara Salazar, solicitaron a las autoridades de los Estados Unidos que ellas fueran las administradoras de los bienes heredados del príncipe de la canción José José. Recordemos que tristemente el 28 de septiembre del 2019, en Homestead, Florida, José José partió de este mundo. Ellos están mirendo, pues yo tengo la verdad y los papeles y el testamento y absolutamente todo. En abril pasado se dio a conocer que Anel Noreña había sido nombrada como heredera universal de la herencia de José José, con base a un testamento que se presentó aquí en México. Este es un papel perfectamente legal, el juzgado me lo dio. Por todas partes José Joel y Marisol Sosa estaban celebrando a lo grande, que su mamá había sido nombrada como administradora de la herencia del príncipe de la canción. Sin embargo, a Sarita Sosa no le pareció esto. La hija menor del intérprete, así como su mamá, presentaron un recurso ante un juez en los Estados Unidos, pidiendo que sea Sara Salazar la última pareja de José José, la única beneficiara del testamento. Es un papel importante, tú lo haces bajo juramento, están negando a sus hermanos. Sarita Sosa no solamente está haciendo de lado a Anel Noreña, sino también a José Joel y a Marisol Sosa. En esta solicitud incluso las regalías, generadas por las canciones interpretadas y pagadas por la compañía Sony Music, también quedarían a cargo de Sara Salazar. Sara Salazar incluso pide que todos los bienes de la empresa José José Inc. y la casa del intérprete en Homestead, Florida, queden bajo su administración. Al darse a conocer esta información, rápidamente Anel Noreña fue al programa Hoy, para mostrar los documentos que le acreditan a ella, como la única heredera del cantante. Anel aseguró que debido a la relación tan bonita y tan verdadera que tuvo con José José, es que viene a redundar al día de hoy en el 2021. Esto quiere decir que hay un testamento donde la nombran a ella. La madre de José Joel y Marisol Sosa también dijo estar completamente dispuesta para viajar a Florida y cerrar este caso de una manera legal y justa, pues las Saras externaron que José José no tenía más familia más que ella y su madre. Anel aclaró que el documento que presentaron Sarita Sosa y Sara Salazar es un documento que ni siquiera es certero, pues ahí afirman que la familia de José José no existe. Pues todos nosotros los conocemos, los hemos visto a lo largo de muchísimos años. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.